Nos quedamos de ver Eso va a ser fantástico Nos pondremos eróticos Vamos a hacer los garros de puro placer Ya te mandé ubicación del motor Y en cuanto te abra la puerta del cuarto Despídete del vestidito que traes Porque te voy a meter al jacuzzi Con whisky en la roca para celebrar Ya cuando estemos arriba en la cama Tus lindos ojitos te pondré al revés Vas a notar las ganas que te traigo Cuando en vez de besos te empiece a morder Nos quedamos de ver Pronto te voy a ver Ya te quiero ver Ya te quiero ver con la banda madre Sinaloense chiquitita Y a toda madre viejones Nos quedamos de ver Esto va a ser fantástico Nos pondremos eróticos Vamos a hacer los garros de puro placer Ya te mandé ubicación del motor Y en cuanto te abra la puerta del cuarto Despídete del vestidito que traes Porque te voy a meter al jacuzzi Con whisky en la roca para celebrar Ya cuando estemos arriba en la cama Tus lindos ojitos te pondré al revés Vas a notar las ganas que te traigo Cuando en vez de besos te empiece a morder Nos quedamos de ver Pronto te voy a ver Ya te quiero ver